El universo habla de la cruz Desde el principio no existe excusa para no viajar Por su camino mi espíritu escuchó cuando Jesús me llamó Mi alma se alineó a la reconciliación Nada es casualidad, yo siempre tengo un plan No pienso desmayar, pero sigo hasta el final Si vivo estoy, es por su gracia Decido amar, porque Él me ama Camino en fe y a otros levantaré No me detendré porque yo sé que Dios me ha escogido Es por su gracia Porque Él me ama El universo habla de Jesús Desde el principio No existe excusa para no andar Por su camino Y a mi recorrido sobre esta tierra Tras un mapa celestial que ubica todo en su lugar Me llevo a lo profundo para hablar del hogar Tú me escondes en lo oscuro y va para su luz mostrar Si vivo estoy, es por su gracia Decido amar, porque Él me ama Camino en fe y a otros levantaré No me detendré porque yo sé que Dios me ha escogido Decido amar, porque Él me ama Decido amar, porque Él me ama No me detendré porque yo sé que Dios me ha escogido Decido amar, porque Él me ama Decido amar, porque Él me ama Si vivo estoy, es por su gracia decido amar Porque Él me ama, camino en fe Y a otros levantaré, no me detendré Porque yo sé que Dios me escondió Si vivo estoy, es por su gracia decido amar Porque Él me ama, camino en fe